¡Oye! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Está callado! Sí, 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 la que toma pulgo a la marihuana Díese Matando la liga Se va por encima pues quiere fumar Seguilla delfina Tres tontas delfina Hace lo que sea y no le importa nada Matando la liga Matando la liga Se va por encima pues quiere fumar Seguilla delfina Tres tontas delfina Hace lo que sea y no le importa nada Matando la liga Si no fuma pasa tranquila No te acabe la marihuana Matando la liga Si no fuma pasa tranquila No te acabe la marihuana Díese fuma un botón ¿Qué? Pues tres al día Matando la liga Matando la liga Se cae sin coco Yo loco porque me da Hace lo que sea y no le importa nada Tres tontas delfina Datando la liga Matando la liga Si no fuma pasaaldas No te acabe la marihuana Tres tontas delfina Tres tontas delfina Hace lo que sea y no le importa nada Matando la liga Se va por encima pues quiere fumar Cuando se cae sin coco Y cívica delfina Tres tontas delfina Tres tontas delfina Fuma más tu pipi, fuma algo regular, puche un poquito de pipi Tengo corte seductora, otra matadora No fumo en pipa o con manguera, no hay mucho drama Si no pemen los de un baguado en toquio, una manzana Marihuana la tizona, su gente ya no reacciona Y me piden que la ayude pa' que se le empe la zona Con un par de amigos, matando la liga Se va por encima, pues quiere fumar Seguilla de vida, tremenda asesina, hace lo que se, no le importa Que se escucha, mi Vitor Razal Ya se nos apagaron, ya Un saludo para los Novedas Un saludo para el Pabón y para el JJ Se nos desaparecieron No, estás acá atrás y la ataba en un poquito, estás saliendo we Ah, estás fumando aquí, perdón A ver, a ver, ya traí la liga No, no, no Nosotros somos los telechow, y de parte de este año hablaré de los music, muchas gracias por apoyar, y que se escuche el grito para el Mendo Flow. Gracias.